Ya Supertamente ¿Cuántos duran los juegos? Porque si es que las botas se me echan ruido Yo pedí que me pongamos Pongamos los postres Pongamos los postres y Y Hoy volvemos a sacar Hola No le hemos hecho nada Perdón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola No sé, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos primero? ¿Cómo están? Estoy en un baby shower Aquí en Comas, en Nueva York Miren Todos estos regalos Para el baby Baby Jaden Wow Ese es mío Post Y miren Vamos a hacer juegos Tiene naranja Tiene Marshmello Tiene coco Tiene rasmo Ya que están todos ¿Cómo están allá? En Chile ¿Qué tal el día Que hay un sol? Aquí es primavera En Chile Hola 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 ¿Viste mi video? Estoy haciendo que es en vivo ¿Viste mi video? No, voy a verlo Muestra a Jaden Ahí está Jayden, te quedan dos meses o menos? He salido menos, siete semanas, Colombia, Colombia, Ecuador, Colombia, Latina, Ecuador, Ecuador Seguido menos, ¿y tú? Seguido menos, sí No, es aquí Yo nací aquí Ok, ¿qué tal? Vamos a comer pastel y frutillas con chocolate Estoy haciendo en vivo Miren los juegos que van a hacer, pomaderas Pero miren estos bebés ¿Tienes mi mamá? ¿Ya han mudado alguna vez? ¿Te ves? Yo sí. ¿Qué es lo que estamos en los juegos? Ok. Gracias, Felipe Vázquez. Ay, sí, son todas bellas. ¿Y se fue recién mi mamá? Va ganando Higgins. Ay, por eso estoy de celeste. Ya, vamos hoy hoy a ganar. Ok, le mando besitos. Me despido, voy a estar haciendo varios envíos desde acá de Nueva York. Voy a estar un buen rato acá, así que van a ser todos los likes desde aquí. Un beso. Hi, Turquía.